Ahora la pelota la tenía Centeno, buscaba Ever al faro, le queda otra vez a Walter, el paté Centeno para Jerby Drummond, penetró, sacó la marca, tocaba con Ever, no pudo al faro, le queda Solí, remate, gol! Gol! ¡Densa prisa! Gol! Miraba fija en la pantalla de Teletica Deportes porque cayó el gol de Alonso Solís, remate y el balón al fondo, al fondo del marco del guardameta Daniel Cambronero, seis minutos, y Alonso Solís firmó la pelota, dos por cero Gol Taco Bell, disfruta del Gol Taco Bell, Everardo Herrera Soto. Una pelota que le pega muy bien como ven ustedes Alonso Solís, hay un reclamo de los guardias de Punta Arenas por una mano, cuando viene el bloqueo defensivo de Punta Arenas, un guardia de Zapriza atraviesa para ahí un brazo y lo toma de frente el jugador Alonso Solís, los porteños reclaman, Edgar Rodríguez, el central no dice nada y Alonso celebra a lo grande, nada puede hacer el guardameta Daniel Cambronero, le abomba a los mecates por segunda vez el Zapriza a los 51 para poner el 2 a 0. Alonso Solís Calderón y se ratifica así como el futbolista que más daño le ha hecho al Punta Arenas CBC del Deportivo Zapriza, ya son nueve los goles que Alonso Solís en su carrera le lleva anotados a este equipo, es el máximo verdugo morado a los naranjas, y ha llegado al gol 87 en la máxima categoría Alonso Solís. Tuvo que llegar Keylor Navas ahí por la pelota cuando iba con todo al frente Rafael Rodríguez, tenemos 7 minutos entonces 2 por 0 el marcador, ahí está Solís tocando la pelota el mariachi que acaba de anotar, hizo sonar el violín y la trompeta el mariachi Solís para el segundo del Zapriza, en este debut del Zapriza y del cuadro porteño en el torneo de invierno, rebotó la pelota Keylor Navas, ya había fuera de juego, bandera levantada de Rafael Andrade cuando penetraba con todo Mario Camacho porque quería también firmarla, quería la propia Camacho, no pudo ahí. Y ahí tienen al aficionado de la ultramorada, y aquí la anotación antes en repetición, Agostino, Gustavo, ya vamos con usted, de una mano ahí, la pelota le pega sin querer, pero es mano al fin, y luego le quedó a Solís que remató, no lo vio Don Edgar Rodríguez y se marcó el segundo. Ahora sí, Don Gustavo. Variante HSBC, Daniel, compañeros y televidentes, se fue a ver al faro con el 12, con el 21 ingresó Armando Alonso, variante HSBC en el Zapriza.